Bueno, vamos a ver, he estado viendo unas críticas de canales de YouTube que yo no lo suelo hacer y claro, que os metáis con nuestro contenido, con nuestra música, con lo que queráis, perfecto pero claro ya, que os metáis con el físico, que si estoy calvo, que lo encuentro patético, ¿qué quieres que te diga? O sea, no me parece lógico, la verdad, a mí no hace falta que nadie venga y me diga algo del físico yo ya sé que estoy gordo, nadie tiene que decírmelo, yo ya lo sé, lo que no veo lógico es que se nos machaque porque claro, tenéis que pensar, es que mido dos metros, es que son dos metros, mirad la mano, mirad la mano, grande y pensar que esta mano puede ir a tu cara, si no, mirad Jesús, mirad la cabeza de Jesús, mirad mi mano de dos metros que si vais a criticar, que sepáis que son dos metros, son dos metros de gordito, ya tú sabes y que si vais a criticar el contenido, vais a criticar la música, etcétera, que la hagáis fuerte porque sois unos tontos, tontos ¡Qué familia! ¿Cómo estáis? Espero que bien Oye, ¿habéis visto la intro? Vaya pedazo de intro, eh o sea, si queréis ver por dónde van los tiros de la intro, ir al Twitter de Cepas y veréis que hice un vídeo poco más que amenazando o dando a entender que es el más fuerte del mundo porque son dos metros de gordito, ya tú sabes Antes de hablar de lo que quiero hablar, que son los orígenes del Cepas me han pasado unos vídeos que... delita Bueno, antes de nada, no sé si podéis olerlo Me ha pasado una cosa muy curiosa Cuando vengo muy estresado del trabajo y tal, me vuelvo loco perdido hasta me ahogo Me ha pasado una cosa muy curiosa, que es que cuando me he duchado y todo el rollo hace un rato me he puesto la camiseta, he venido a rodar, o sea, a grabar he ido un momento al baño, a limpiarme los dientes pero antes de empezar a grabar me he echado desodorante ¿Cuál es el problema que tengo? Luego cuando venía para acá pensando, digo yo ¿Para qué te echas desodorante? O sea, te echas desodorante porque tienes cóler bien en la vida Pero realmente me lo he puesto como diciendo Guau, hueles bien, ponte guapo y limpio que vas a grabar Entonces he pensado, pero si es que nadie me huele de mis seguidores o de la gente que ve los vídeos Eso es una pequeña reflexión que quería soltar porque me ha pasado que me he quedado un poco pillado y luego he pensado, tú eres gilipollas Puedes hacer el vídeo igualmente oliendo a mierda que nadie se va a dar cuenta Pero bueno, esa era mi pequeña reflexión, que me he echado desodorante para venir a grabar un vídeo Dicho esto, arrancamos Antes de arrancar del tema que quiero hablar ¿Vale? De lo del Cepas, su juventud Tengo aquí, que os voy a dejar aquí al lado La canción de Quiero volverte a ver ¿Vale? De Cepas Infinites, Jesús Moreno Bueno, sueño con volver a verte No te sales de mi mente Tu perfume es envolvente Baby, tú eres diferente Lo tienes que saber Y me motiva Bueno, esto está movida, ¿no? Pero es que hay algunas cosas, algunas frases que son demoledoras o no se entienden O parece, básicamente, que tienen una polla muy grande en la boca Porque hay un momento que dicen Y me motiva Quiero volverte a ver ¿Vale? La música sonaba Ella conmigo se descontrolaba Ahora os voy a leer el trozo para que veáis, ¿no? Bajaba en la botella La música sonaba Ella conmigo se descontrolaba Mientras su mejor amiga esperaba De mi cuerpo ella se apoderaba Y ahora viene lo que no entiendo Que no sé si es que yo que sé Eso o que el cepas había comido Cuatro kinder buenos de golpe Dice Tú me quieres gualle Como yo no te guallo Nadie lo hace a ti O sea, os dejo aquí ¿Qué quiere decir esta puta frase? Tú me quieres gualle Y como yo te guallo Nadie te lo hace a ti ¿Qué es eso? Porque desiguidamente viene una frase que dice Seguimos manteniendo la esencia ¿Qué esencia? De no saber hablar bien De no saber hablar nuestro puto propio idioma El español Tú me quieres gualle Y como no te guallo Nadie lo hace a ti Esa era mi pequeña reflexión Sobre la música No voy a tocar nunca más el videoclip Pero es que estaba leyendo la letra Porque hay momentos Claro, yo me metí en el personaje El personaje se apoderó de mí Parecido como la interpretación Que hizo Rami Malik De Freddie Mercury Tenía que soltarlo Porque vaya puto peliculón Entonces yo Me metí en tanto en el personaje De Jesús Moreno Y Cepas Infinity Que quería ver la letra Entonces quería compartir con vosotros Que hay momentos De la letra Que no se entiende Una puta mierda O sea, fijaos Cómo me lo he currado Ahora lo que iba El otro día me pasaron Un vídeo por privado ¿Vale? De Cepas Yo le voy a decir una cosa Que no tengo nada contra este chico O sea, a mí me suda los huevos Este chico Aparte que el tío se ve Grandecito y tal Y fuertote Que si algún día nos vemos Pueden saltar chifas Porque puede ser mucha potencia Y mucha tensión Y este tío tiene pinta De ser alto y fuertote Pero bueno Que los grandes Hacen más ruidos al caer Pero a lo que iba No te líes más Me hace gracia Porque hay un momento Del 2013 Es del 2013 el vídeo Que Cepas Lo invitan a una gala A hablar Es una gala benéfica A hablar de su carrera Como artista ¿No? Entonces Tiene un pelazo O sea, tiene pelo Tiene pelo Quiero que me hayáis viendo el vídeo Y lo vayamos comentando Si os parece Y que Porque tiene tela el vídeo Yo voy dejando los trozos Que estoy viéndolo ya Y me digo Madre mía ¿Qué estás comentando Pedrito? ¿Qué estás comentando? Pero es que como me ha hecho gracia Y como en mi canal comento Lo que me sale a los cojones Pero es que Vaya, vaya Vaya, vaya percha Bueno Como digo Voy poniendo trozos Extractos del vídeo Y lo vamos comentando Todavía nos reímos Ja, ja, ja Jiji Siempre con respeto Y si alguna vez Se salta el respeto Tampoco pasa nada Cepas Infinity Están aquí con nosotros Son dos artistas Que van a estar En una gala Que se va a celebrar Este fin de semana En Córdoba Ya solo fijaos Fijaos ya que da Grima, ¿no? Te presentas a un plató De televisión De un pedazo Canal increíble En Córdoba Que se ve que lo ven 12 personas Y de las 12 10 ya están muertas Porque eran gente mayor O sea, un programa En playtime Y exitazo Pero es que él llega Con chaquetas De universitario Si os fijáis Con los tejanos Metidos por dentro De las bambas Que eso se llevaba mucho En esa época No lo voy a criticar Pero tío Si vas a un puto Programa de televisión Quítate las putas gafas Vale que no tienen Los ojos bonitos No los tiene bonitos No puede ser un tío Como yo Que si bajo el foco Ahora mismo Y miráis fijamente ¿Vale? Las mujeres no miráis mucho Porque algunas Se han quedado embarazadas Y vos tocándome el timbre Mirad mis ojos Son verdes Yo sé que no todo el mundo Puede tener unos ojazos Como yo Perfecto Pero coño Un poco de respeto Al presentador Y a la gente No entres como una estrella Porque más que una estrella Pareces un estrellado Pareces el puto Paquirrín O sea Das grim a verte Porque entras como ¿De verdad te crees Que eres un Juan Magán O algún top De estos latinos? ¿De verdad? O sea Entra tranquilo Sin tus gafas Tranquilote Tranquiloski Y cuenta tu vida Tu movida Tus historias Pero no entres así Con esa chulería Ese saber estar Esa Preguntarme a mí Que aquí están Cepas ¡Qué asco! Bueno Cepas Tú también eres Artistazo Que va a estar Sobre ese escenario Cuéntanos un poquito ¿Cuál es tu estilo musical Y qué es lo que vas a hacer? Pues mira Yo canto reggaetón Y también Mucho como el otro latino Que va también dentro Del palo de reggaetón Yo empecé Hace poco Como un entretenimiento Más bien Y Empecé por las redes sociales Y yo creo que Es algo que llevo Desde mucho tiempo dentro Pero me empecé a Empecé a darme a conocer Desde hace un año Nomás Y bueno O sea aquí Aquí ya flipas Aquí le pregunta El presentador Cepas ¿Y tú qué? Que eres un superestrella ¿No? Allí en su pueblo A lo mejor sí Porque tiene pinta De ser el matón Que le quitaba el bocadillo A los chicos ¿No? Pero bueno Eso ya son paranoias mías Y el Fijaos en los gestos De las manos Así como tímidos O sea que estás fatal En la entrevista Porque no tienes gracia ninguna Ni saber estar Ni tan naturalidad Que a mí me sobra Y dice Sí, yo soy reggaetón Utilizo el reggaetón También el electrolatrino Que si no lo sabes Es un palo del reggaetón Y yo empecé En las redes sociales Hace relativamente poco O sea Él da a entender Como que las redes sociales Era poco más Que un Ricky Martin O un Santa Flow De estos O sea Un puto pepino En redes sociales Tenía 500 compartidas por vídeo 200.000 visitas Entonces se animó A seguir compartiendo Porque sus fans De las redes sociales Como él se hace llamar Influencer Estaban allí Y mola porque dice Yo hace relativamente Un año y tal Yo lo llevaba dentro O sea Dentro tienes que llevar mucho O sea Dentro tienes que llevar El ritmo latino El electrolatino Tienes que llevar también Donuts Tienes que llevar Patatas bravas Tienes que llevar Muchos Burger Kings Porque te lo digo yo Por mí mismo O sea Este cuerpo que yo tengo Carisma No se hace de la noche a la mañana Son mucho dinero invertido Muchos Burger Kings Entonces me creo realmente Que llevaras dentro El electrolatino Porque al tener un cuerpo Tan grande Tienes que llevar muchas Aparte de comida Muchas clases musicales Pero es que me hace gracia Porque Él lo da a entender Como diciendo Yo es que lo llevaba dentro Como los gitanos Que dicen Es que el niño El niño tiene 3 años Y lleva al duende Tiene el duende Y todo haciendo palmas Pues yo me lo imagino a este Con 26 años Un día se despierta Y le dice a su madre Mamá Que el duende ha salido Pero por donde ha salido Hijo mío Por el culo No, no, el duende El duende lo llevo dentro Que es que ahora quiero ser Cantante Soy de reggaetón Pero también otro palo Que se llama Electrolatino Mamá Yo no sé si la mamá Después de eso Ya le dijo Mira, haz la maleta Y vete con Jesús Moreno A vivir Y deja de dar por culo A mí y al papa Que vas para los 30 años Y vas de ridículo En ridículo Ahora estoy trabajando En un par de canciones Porque también soy Compositor de mis propias canciones Y estoy trabajando En un par de canciones Que si Dios quiere Salen ahora Para 2014 Pero principalmente Haces versiones, ¿no? Sí Principalmente Ahora he empezado Como haciendo versiones De artistas Pero quiero La gente me pide Y yo mismo me pido A mí mismo Que Empiece a trabajar Con un proyecto Mío O sea, me hace mucha gracia Porque dice Que él No pasa nada, ¿no? Usa versiones De otros cantantes Bueno, mucha gente lo hace, ¿no? En las típicas orquestas Estas de pueblo Vienen cuatro cantantes Que cantan medianamente bien Y se lian a cantar Todas las canciones Del David Bisbal El chocolatero Y su puta madre Y viven de esto, ¿no? Ahí no lo quería criticar Pero me hace gracia Cuando dice Es que a mí La gente La gente La gente Me lo pide Es que me lo pide la gente Cepas Crea algo tú Tú tienes el puto duende Créalo tú Entonces él dice Como la gente Me lo pide Y también sale de mí Voy a empezar a crear Mis temas Que en el 2014 Van a estar Han pasado cuatro años Y yo solo he visto La puta mierda De volverte a ver Cuatro años Ahora vendrá alguien Debajo y dirá No, es que en el 2014 Sacó una canción Pero no te has informado bien Gordo con barba Me suda la polla Cuatro años Y solo he visto eso Bueno, vamos contigo A ver cómo suena eso Un reggaetón ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar Un adelanto De lo que será Tu trabajo De la próxima canción Que voy a cantar Y que estoy escribiendo Que se titula Sol, Playa y Caló Y espero que Para abrir mayo Este Fue en las redes sociales Bueno, pues cuando quieras Adelante O sea, aquí Aquí dice Que va a cantar Un adelanto De su nueva canción Que es un pepinazo De canción Porque ya tiene pinta De ser pepinazo Lleva cuatro años y medio Haciéndose la canción Tiene que ser buena Porque si está en el horno Y lleva tantos años Es que va a ser un pepinazo Cuando se estrene Si es que se estrene algún día Pero me hace gracia Porque la canción es Sol, Playa y Caló Hagamos el amor Sol, Playa, Caló Chica en bañador Sexo y sudor Tú y yo Sol, Playa, Caló Chica en bañador Sexo y sudor Tú y yo La vi En la playa Con su mirada Me cegó Sol, Playa y Caló Hagamos el amor Esa es la canción No hay más Ya está La gala benéfica O sea, chicos Venimos a recordar dinero Por favor Los niños Que están enfermos La hambre en el mundo Venga, cepas Te toca Sol, Playa y Caló Sol, Hagamos el amor Sol, Playa y Caló Hagamos el amor ¿Cuánto hemos recaudado? Dos céntimos Tu madre ha ingresado dos céntimos Perfecto Ya me puedo ir otra vez Para Córdoba A dejar de hacer el gilipollas Esta es su aportación En la gala benéfica Grande cepas Eres el mejor tío ¡Artistazo! Bueno Y el vídeo Bueno, el vídeo acaba El vídeo sin faltar el respeto La verdad Y acaba como Como diría yo Como diciendo que Que Para los niños necesitados Yo ahí no me voy a meter Porque este es un vídeo de humor Y si recaudo cepas Dos céntimos Para los niños pobres Yo me alegro Porque esos dos céntimos Son importantes Luego supongo Que habría otros artistas Que recaudarán más dinero Este es mi pequeño homenaje A los primeros vídeos Del cepa Vaya pelazo Tenía, loco O sea A ver, ya se veía Que iba a ser escalvo Porque las entradas Tiene más entradas Que una topista Pero tenía pelo Ahí todavía Estaba bien Con sus pendientes Y tal O sea No daba tanta grima Como ahora Pero bueno Dicho esto amigos Espero que os haya gustado el vídeo Siempre desde el humor Risas Pasión Positividad Ante todo Vamos a marcarnos Las metas de la vida Vamos a luchar Vamos a ir para adelante Si nos levantamos Y nos decimos Hostia Que me veo feo hoy Nos echamos cremas Lo intentamos arreglar Nos arreglamos la barba Pero siempre ser felices Amigos Un besazo Os quiero Gracias por estar ahí siempre Gracias por los comentarios positivos De momento no hay haters Si aparece un haters Automáticamente se va a bloquear O buscaremos información Y nos reiremos entre todos Es broma Os quiero a todos Y no me falléis nunca Por favor